de la Dirección Nacional de Epidemiología con relación al COVID-19. Con relación a la plataforma Aurora, informamos que al corte de esta mañana 284.956 interacciones se habían producido dentro de la misma. El número de asistencias remotas, 12.089, con un total de emergencias atendidas de 343. Con relación a la hospitalización que se ha estado monitoreando a nivel nacional, tanto público como privado, informamos que hemos cerrado el día de ayer con 645 personas internas en hospitalización, de las cuales 145 están en unidades de cuidados intensivos, representando el 22.5%. De esas que están en cuidados intensivos, 59 están en ventilación, representando el 40.6% de los que están en unidades de cuidados intensivos. El total de ocupación hospitalaria es de 40.64% y el total en UCI 40.06% en ventilación. Informamos igualmente que en el día de mañana presentaremos a todo el país el resumen de los tres días de operativos que hemos llevado a cabo en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana y Monte Plata, pero igualmente informamos que las acciones que se han iniciado continuarán durante la semana subsiguiente bajo la coordinación de las direcciones provinciales de salud o las direcciones de área del Distrito Nacional y de Santiago, que son las que tienen divisiones internas. Igualmente queremos informar que a partir de las indicaciones y los trabajos que se han estado realizando, se están cargando a la plataforma SINAVE el número total de recuperados que figuraban desde el inicio de la pandemia o de la epidemia en la República Dominicana, los mapas de contactos que ya han pasado el ciclo de exposición y que han curado la mayoría, según vamos a ver más adelante. Paso a dar lectura al boletín número 59. La situación global del COVID-19 reporta un total de casos confirmados de 4.425.485 personas afectadas, de las cuales solo en el día de ayer se produjeron 86.827 casos nuevos. De ellos, el total de defunciones acumuladas es de 302.059 defunciones y en el día de ayer ocurrieron 4.940 a nivel global. En la región de las Américas se han producido un total de casos confirmados de 1.909.443 casos. En el día de ayer se registraron 45.015 nuevos casos y de ellos el total acumulado de defunciones en las Américas es de 115.057 casos, de los cuales en el día de ayer sucedieron 3.123 defunciones nuevas. En la República Dominicana, el número de casos confirmados total es de 12.314, con un total de casos nuevos de 204 registrados en el día de ayer. El total de fallecidos 428, con una tasa de letalidad que continúa descendiendo, situándose en 3.48%. El número de recuperados, según explicábamos anteriormente, 5.847, representando el 48% del total de casos confirmados ya recuperados. La gráfica que se puede ver en el boletín epidemiológico se ha producido este pico en el ascenso debido a que las direcciones provinciales y de áreas no estaban subiendo los casos ya descartados que habían cumplido su ciclo del padecimiento. El total de casos descartados es de 40.966, con un total de 53.280 pruebas procesadas. El 53.90%, es decir, 6.637 pacientes de los casos confirmados corresponden al sexo masculino. Ahí podemos ver el cambio que se ha producido con la subida al Sistema Nacional de Vigilancia de los casos ya resueltos, de los mapas de contactos que tenían desde el inicio registrado las direcciones provinciales y que no habían sido cargados al Sistema Nacional de Vigilancia. Y para lo cual hemos dispuesto medidas especiales, incluyendo las sanciones para aquellas direcciones de áreas o de provincias que no suban al Sistema Nacional de Vigilancia las informaciones requeridas por las normativas. El 80.67%, es decir, 9.933 casos se encuentran en 12 municipios del país distribuidos de la siguiente manera. El 25.53% Distrito Nacional, 10.01% Santo Domingo Este, 9.44% Santiago, 6.87% Santo Domingo Oeste, 5.93% San Francisco de Macorís, 5.05% La Vega, 4.95% Santo Domingo Norte, 3.35% San Cristóbal, 2.74% Moca, 2.30% Las Romanas, 2.26% Bonao y 2.25% Puerto Plata. En las últimas cuatro semanas, la tasa de posibilidad es de 20.78%. La distribución por provincia de los casos es la siguiente. Distrito Nacional, 36 casos nuevos, 3.143 acumulados, 1.527 recuperados, cero fallecimiento. Azua, 3 casos nuevos, 138 acumulados, 42 recuperados, cero fallecimiento. Bauruco, cero casos nuevos, 6 acumulados, 2 recuperados, cero casos de fallecimiento. Barahona, un caso nuevo, 73 acumulados, 16 recuperados, cero fallecimiento. Dajabón, cero casos nuevos, 6 acumulados, 2 recuperados, cero fallecimiento. Duarte, tres casos nuevos, 762 acumulados, 484 recuperados, cero fallecimiento. Elías Piña, cero casos nuevos, 7 acumulados, 4 recuperados, cero fallecimiento. El Ceibo, cero casos nuevos, 14 acumulados, tres recuperados, cero casos nuevos de fallecimiento. Espaillat, 21 casos nuevos, 482 acumulados, 87 recuperados, cero fallecimiento. Independencia, cero casos nuevos, tres acumulados, uno recuperado, cero fallecimiento. La Alta Gracia, cinco casos nuevos, 197 acumulados, 118 recuperados, cero fallecimiento. La Romana, cuatro casos nuevos, doscientos noventa y cinco acumulados, cuatrocientos diecisiete recuperados, cero fallecimiento. María Trinidad Sánchez, un caso nuevo, 116 acumulados, setenta y cuatro recuperados, cero fallecimiento. Montecristi, dos casos nuevos, treinta y uno acumulados, dieciséis recuperados, cero fallecimiento. Pedernales, cero casos nuevos, cinco acumulados, dos recuperados, cero fallecimiento. Peravia, cero casos nuevos, ochenta y siete acumulados, cuarenta y siete recuperados, cero fallecimiento. Puerto Plata, cero casos nuevos, trescientos catorce acumulados, ciento ochenta y nueve recuperados, cero fallecimiento. Hermanas Mirabal, tres casos nuevos, doscientos treinta y cuatro acumulados, ciento ocho recuperados, cero fallecimiento. Samaná, un caso nuevo, veintinueve acumulados, diecisiete recuperados, cero fallecimiento. San Cristóbal, treinta y ocho casos nuevos, seiscientos treinta y tres acumulados, ciento noventa y siete recuperados, cero fallecimiento. San Juan, cero casos nuevos, noventa y ocho acumulados, cuarenta y dos recuperados, cero fallecimiento. San Pedro de Macorís, cero casos nuevos, noventa y nueve acumulados, cuarenta y ocho recuperados, cero fallecimiento. Sánchez Ramírez, un caso nuevo, doscientos treinta y dos acumulados, ciento catorce recuperados, cero fallecimiento. Santiago, doce casos nuevos, mil doscientos cuarenta y cuatro acumulados, setecientos diecinueve recuperados, cero fallecimiento. Santiago Rodríguez, dos casos nuevos, cuarenta y cinco acumulados, diecinueve recuperados, cero fallecimiento. Valverde, dos casos nuevos, sesenta y nueve acumulados, veintiuno recuperados, cero fallecimiento. Monseñor Nohuel, cinco casos nuevos, doscientos noventa y cuatro acumulados, ciento treinta recuperados, cero fallecimiento. Monte Plata, cero casos nuevos, treinta acumulados, dos recuperados, cero fallecimiento. Atomayor, cero casos nuevos, trece acumulados, cinco recuperados, cero fallecimiento. San José de Ocoa, dos casos nuevos, diecinueve acumulados, siete recuperados, cero fallecimiento. Santo Domingo, provincia, cincuenta y un casos nuevos, dos mil ochocientos once acumulados, mil doscientos veintitrés recuperados, cero fallecimiento. Los totales para el día de ayer al cierre, doscientos cuatro casos nuevos, totalizando acumulados de doce mil trescientos catorce, una tasa de positividad general de veinte punto setenta y ocho por ciento, con un total de cinco mil ochocientos cuarenta y siete recuperados, cero fallecimiento en el día de ayer, y un acumulado de fallecimiento de cuatrocientos veintiocho personas. El setenta y seis punto cuarenta por ciento, es decir, trescientos veintisiete de los fallecidos, corresponden a doce municipios que se detallan a continuación. San Francisco de Macorís, diecisiete punto cincuenta y dos por ciento. Santo Domingo, distrito, catorce punto noventa y cinco por ciento. Santiago, doce punto sesenta y dos por ciento. Santo Domingo Oeste, seis punto cero siete por ciento. La Vega, cuatro punto sesenta y siete por ciento. Santo Domingo Norte, tres punto setenta y cuatro por ciento. Santo Domingo Oeste, tres punto setenta y cuatro por ciento. Puerto Plata, tres punto cincuenta por ciento. San Pedro de Macorís, dos punto ochenta por ciento. San Cristóbal, dos punto cincuenta y siete por ciento. Salcedo, dos punto cincuenta y siete por ciento. La Romana, uno punto sesenta y cuatro por ciento. La tasa de los fallecidos por hipertensión veinticinco punto cuarenta y siete por ciento. Y el de diabetes veintiuno punto setenta y tres por ciento. El setenta y uno punto setenta y seis por ciento. Es decir, trescientos cinco de los fallecidos corresponden a hombres. La edad media sesenta y cinco años subiendo un año en el total de la edad promedio de los fallecidos. En torno a las recomendaciones queremos ratificar que el Ministerio de Salud Pública y el Gobierno Nacional insisten ante la población que el COVID diecinueve no ha pasado y que las medidas generales de higiene indicadas y de distanciamiento continúan vigente y deben ser llevadas a cabo de manera continua y permanente. El elemento clave continúa siendo el distanciamiento físico entre las personas. Y aquí queremos ratificar nueva vez en manos de los ciudadanos está en que los logros alcanzados a la fecha de mantener el número, la incidencia de casos positivos en el país no haya desbordado al sistema de salud nacional, sino que se esté manteniendo entre treinta y ocho y cuarenta por ciento la tasa de ocupación de el sistema de camas, unidades de cuidados incentivos y de los ventiladores, como hemos explicado anteriormente. Por tanto, mantener el distanciamiento físico, mantener las medidas de higiene general, como el lavado de manos con agua y jabón abundante, el uso obligatorio de la mascarilla en los espacios de trabajo laborales, espacios públicos y en los casos de confinamiento domiciliario, todas aquellas personas que mantengan sintomatologías activas, sean estas fiebre, tos, dolores de garganta, dolores del cuerpo, estornudos, etcétera, mantener para proteger a sus familias y sus amigos la mascarilla puesta. Igualmente, todas aquellas personas positivas deben mantener el uso de la mascarilla, así como los parientes o cuidadores de personas positivas o sospechosas de tener el COVID-19. Queremos igualmente indicar a los supermercados, bancos y otros negocios que mantengan prestación de bienes y servicios a colaborar promoviendo el distanciamiento entre las personas y los clientes que les visitan. Ratificamos, por tanto, a toda la población que la unidad que hasta hoy ha permitido a todo el país lograr el mantenimiento bajo control del COVID-19 en la República no es un indicativo de que ya la epidemia ha pasado. La hemos controlado con el uso masivo y con esto queremos felicitar a toda la población que estamos comprobando la dedicación y el respeto de cómo se ha acogido al uso masivo de las mascarillas por la población en todos los barrios no solamente de la capital sino también del interior y queremos llamar a aquellos ciudadanos que todavía están rezagados en el uso de la mascarilla a acogerse por el bien de todo el país y de nuestras comunidades y familias a mantener el uso constante de la mascarilla sobre todo cuando estamos en grupos de personas o en lugares públicos o de expendio de bienes y servicios en cualquier lugar de la República Dominicana todos juntos siempre vamos a mantener y lograr los propósitos de controlar el COVID en la República Dominicana somos un país de logros y echados adelante y el COVID-19 no será un óbice para que todos colaborando asumiendo derechos y deberes podamos cumplir con la meta nacional de reactivar nuestra sociedad nuestra economía y la vida social en el mayor en el menor tiempo posible muchísimas gracias gracias